de la Academia de Lams Corp y la Academia de Lanza de la Academia de Educación a las Artes para Antonio Alcalde. Nuestros coordinadores, la licenciada Marisa. Los maestros de música, tanto de violín, cello, pasamos por favor, maestros de guitarra. Ellos son los que todos los días trabajan con sus pequeños de casa, la base de sus queridos. Un fuerte aplauso de los militares de ellos, es el necesario que no hubiera pedido de los amadores. Hola, muy bien, a un fuerte aplauso de la maestra Carmen, que estuvo a cargo la maestra Carmen Pérez, por medio de la logística, junto con la maestra Marisa. Y nuestro director de la Academia de Medicación a las Artes para Antonio Alcalde, el señor ingeniero Ricardo Blanco. y un señor director de la organización ANC4.0 les damos las gracias por esta asistencia muchísimas gracias esperamos que el espectáculo les haya gustado gracias